3, 2, 1 Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy tenemos preparado un vídeo muy, muy épico Y es un vídeo que tenía muchísimas ganas de traer ya que llevo bastantes años preparando este día Y hoy chicos, tenemos el arma más potente de todas las que tenemos Hemos grabado con muchísimas armas a lo largo de los años Aquí en esta casa hemos grabado con una Desert Eagle, con escopetas, con M4, con G36, con Scar Hemos grabado con muchísimas, muchísimas armas y hoy chicos toca el papá de las armas Hoy chicos tenemos el arma preparada para grabar este vídeo especial Inflamables Así que chicos, preparaos para lo que se viene hoy porque va a ser súper épico En el anterior vídeo llegamos a creo que casi más de los 600.000 likes Y creo que tiene más de 10 millones de visitas ese vídeo Es una locura, es el de Revolver vs Coca-Cola Ahora chicos, traemos este arma que tenemos aquí La pregunta es, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para otro vídeo épico disparando armas reales? Ahora estoy hablando de armas reales chicos ¿A cuántos likes para disparar y hacer pruebas con armas reales? Es muy sencillo, el millón de likes, o sea, millón de likes Tenemos que llegar al millón de likes Al fucking maldito millón de likes Tenemos que llegar a un millón de likes Si queréis que disparemos con armas reales en un campo de tiro Y reventemos cosas súper épicas con armas de calibre bastante alto Así que chicos, ya sabéis que tenéis que hacer Todo el mundo ahora mismo reviente el botón de like Si por cada visita hay un like podemos llegar al millón de likes fácilmente Así que ya sabéis, reventad el botón de like y compartid muy importante este vídeo Porque hoy chicos vamos a hacer cosas peligrosas Peligrosas pero con muchísima seguridad Muchísimos preparativos detrás de todo esto Hay muchísima seguridad, esto no lo hagáis en casa chicos Todo esto lo tengo que repetir, lo tengo que decir Muy importante porque esto lo hacemos en forma de experimento Para ver cómo se enfrenta un rifle de alto calibre Como ya digo, tenemos muchísima seguridad detrás de las cámaras Para que no salgamos heridos ninguno de nosotros Es muy importante decirlo antes de comenzar el vídeo Y muy importante también, suscribiros todo el mundo en el canal Para más vídeos que se vienen próximamente Se vienen muchísimas bromas épicas también Muy bien chicos, dicho esto Tenemos este arma preparado aquí Que tenía muchísimas que enseñarlo La tenía ya guardado para este día Precisamente para este día Y es exactamente esta La tengo muy, muy bien cuidada Sin hacer ninguna prueba de tiro Se puede decir de que este arma es el más potente Que tengo ahora mismo en casa Y lo he comprado para este vídeo exclusivamente Y además también para defenderme del zombie Que bueno, eso es otra historia Chicos, preparados para lo que se viene Porque fijaos en el calibre De este arma Fijaos la punta del calibre de este arma Que es tipo copa No sabemos el daño que puede llegar a hacer esto Incluso se podría perforar la carne Así que es bastante peligroso Así que chicos, vuelvo a repetir Esto no lo hagáis en casa Es un experimento Y vamos a divertirnos viendo Lo que puede hacer la potencia De este rifle Así que chicos Vamos a comenzar con algo sencillito Y vamos a poner en ese andamio Una lata de espuma Así que vamos allá Vale, vamos a probar a ver que tal Contra algo pequeñito Vamos a probar simplemente Lo que puede hacer este arma A una lata de espuma Que acabo de ver Un momento Porque esto Esto es demasiado peligroso ¡No! ¿Quién más tiene barba? ¡Halo! ¡Tiene barba! ¡Hala! ¡Oh! ¡Tío! Mira que dos Mira que dos Es que flipante tío Hasta donde ha llegado la espuma Vamos a probar que pasa Si ponemos una botella de gaseosa Yo creo que puede reventar Si tiene bastante gas Y además si lo agitamos mucho Así que vamos allá Cuidado Que esto es más potente Que la lata de refrescos De Bart Simpson Cuando lo agitó Durante muchísimo tiempo Vale que decir Que explota Que solo se vacía Va a ser Una Dos ¡Dios! Impresionante Lo ha cortado por la mitad Vamos a ver la botella ¿Qué tal? ¿A qué sabe esto? Ah, gracioso El corte es totalmente limpio Y lo ha atravesado incluso Aquí Lo ha dado aquí Justo lo ha dado aquí Y lo ha atravesado tío Esto molaría muchísimo Verlo en ultracámara lenta Para ver como se revienta Super en ultracámara lenta Y chicos Un millón de likes Y alquilo Una cámara de 100.000 euros Para verlo todo En ultracámara lenta Ahora mismo Estamos colocando las Coca-Cola Chicos No sé si romperán las dos a la vez Pero bueno Podemos recargar Y volver a disparar A ver qué tal Que hace una Coca-Cola Cuando se enfrenta A un rifle especial Y con un tirador De élite Curtido en la batalla ¿Listos chicos? Listo Preparado Una Dos ¡Uuuh! ¡Uuuh! Creo que sí que las dos, ¿no? Yo vi por los dos Una, una Una Vale, pues déjalo así Voy a por la otra De hecho le voy a dar Por la punta de la botella Nos vamos a beber Lo que falta de la botella Y con la otra Le vamos a dar Por la punta Pero lo vamos a agitar A ver si explota Una Dos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! A ver, a ver, a ver ¿Dónde he dado? No sé Le he dado aquí Le he dado justo Hola, fíjate Que le he dado aquí Y ha rozado y ha entrado justo aquí O sea El margen de error ha sido de un milímetro De un centímetro O sea Lo he reventado todo, tío Madre mía Vale, en principio Esto creo que tendría que funcionar Porque así fue como lo hice hace un par de años Y Se tendría que encender la vela La vela debería de quedarse encendida Y habría que tener cuidado Porque justo en el momento en el que disparamos Todo el mundo tiene que estar atrás La mangana encendida y preparada Por si sucede cualquier cosa Hemos dejado todo alrededor empapado realmente Básicamente para esto Para reventar todo y por los aires Eh, la vela creo que Está Tres Dos Uno ¡No! ¡Lo ha apagado! ¡Lo ha apagado! Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenemos más desodorantes Segundo intento ¡Dios! 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 ¡Qué recuerdos le trae esto! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! Vale ¿Se ha visto guay? ¡Sí! ¡Guapísimo! Yo es que todo lo que estoy viendo Lo estoy viendo desde la mirilla Pero luego lo voy a ver súper editado Y voy a flipar en colores ¿Qué tal si aumentamos más el nivel Y ponemos un desodorante Un poquito más grande? ¿Qué os parece? ¿Eh? Vamos a ver una explosión más grande Let's go Y aquí tenemos los medianos Aún tenemos muchísimos más grandes Y la explosión Madre mía Así que Vamos a colocar a los dos A ver qué pasa ¡Let's go! Bueno, pues Que no sea por munición Que tenemos de sobra ¡Qué guapo, tío! Vale Esto creo que va a ser una explosión Un poco más grande Así que Ya sabéis lo que ha hecho Seguridad ante todo ¿Listos? ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¿Ha salido un naranja? ¿Es reventado de los dos? ¡Fijate! 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 Entró y salió por aquí ¡Rementó las dos! Y aún podría con más ¡Dios! ¡Qué burrada! ¡Tío! Es que fíjate Que parece plastilina esto Es que esto parece plastilina A la hora de disparar ¡Flipas, chaval! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! 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 ¡Ojo! Y atentos a esto Porque Poca broma, ¿eh? ¿Podemos ver la repetición en cámara lenta, por favor, desde las dos cámaras? Ha sido flipante O sea, es que estoy flipando todavía Y si lo queréis todavía aún mucho mejor Con calibre de armas reales Un millón de likes Nos estamos acercando al final del vídeo Y tenemos el bote más grande Que podíamos comprar, ¿vale? Así que lo vamos a poner justo así De pie primero Y luego otro así tumbado Vamos a ver la reacción del bote Vamos allá 3, 2, 1 Es una lata muchísimo más grande Que la primera que vimos explotar ¿Vale? Esto va a ser muy tocho 3, 2, 1 Estoy muy nervioso y por eso he fallado, tío 3, 2, 1 ¡Dios! 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 Sí, qué molado, tío ¡Aún hay fuego ahí, tío! ¡Madre mía! Sí, sí, pero no pasa nada Se apaga ahora Ahí está Es locura Guapísimo He notado el calor, todo incluso, tío Mira, ahora me voy a poner carne aquí ¿Habéis notado el calor, tío? Sí, sí, sí O sea, yo lo veía diferente Pero como lo habéis visto de cada lado He notado el calor a través del escudo ¿Lo has grabado en cámara lenta? Sí, pero no tengo tu súper cámara lenta La explosión más épica, tío Madre mía, vale No hay una llama Vamos a finalizar con esta lata de aquí Que se lo hemos quitado a Camilo Y la vamos a reventar Ya que estamos abiertas No sé qué va a hacer Pero vamos a... Por último, ¿por qué no? Vamos a reventarla ¿Listos? Tres, dos, uno ¡Corre, Camilo! ¡Qué energética, Camilo! ¡Corre, Camilo! Que se está acabando Vamos a hacer la última Y esto va a ser secuestro Pero la última Tienen que llegar a este vídeo A un millón de likes Un millón de likes Tenemos que llegar a un millón de likes Y muy importante Todo el mundo Pero todo el mundo Se tiene que suscribir al canal Me gusta ¿Vale? Así que, por último Aquí está el Instagram de Camilo Aquí está el mío Aquí está el Instagram de Fix Aquí está el mío otra vez Aquí está el Instagram de MrBeats También El mío Aquí está el Instagram de David También Oye Y el mío, ya que estás Aquí está el de Tito también Que me ha ayudado siendo el bombero De este vídeo Y aquí está el mío también Aquí también está el del cámara principal Y el cámara secundario Muy importante también Que sin ellos No podríamos poder grabar este vídeo Así que muchísimas gracias a los dos Y sin más Vamos a terminar Con el tiro final Que es súper épico Camilo, ¿estás listo? Tú quieto aquí Sí, sí, tú quieto Que no Que no No te muevas, no te muevas No te muevas, por favor No te muevas Quieto, quieto, quieto No te muevas No te muevas Vale Que no Quieto, quieto No te muevas No te muevas Vale, vamos Vale, ¿listos chicos? Sí Una No, 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 no Dos No It's it No 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 No